Internacional Chile. Clínica privada consigue detener temporalmente los abortos en sus instalaciones. En un hecho inédito, la clínica alemana de Osorno se convirtió en la primera institución de salud privada en Chile que podrá paralizar temporalmente la opción de realizar abortos en sus instalaciones. El 21 de febrero la institución presentó a la Corte de Apelaciones un recurso de protección contra el Ministerio de Salud, Minsal, por considerar que se vulneran sus derechos fundamentales en el protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales. El viernes 2 de marzo la Corte acogió la orden de no innovar incluida en el recurso y de esa manera la clínica quedó exceptuada de realizar abortos hasta que la justicia resuelva sobre el caso. La clínica alemana de la provincia de Osorno, ubicada en el centro sur del país, es la segunda institución en recurrir a este tipo de medidas, después de que la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, inició en febrero de este año un procedimiento judicial contra el Minsal, en el cual la orden de no innovar fue rechazada. Según indica el diario El Mercurio, la clínica reclama lo mismo que la PUC. El protocolo del gobierno impide a los centros privados declararse objetor de conciencia institucional al tener convenios con el Ministerio de Salud y que contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología.